¡Ah! Señora, me ha dicho guapo y que me encanta. Es usted una embustera, eh. Sí es verdad, sí es verdad. Que guapo yo sé lo que hay, yo guapo lo que es guapo. Yo sé que yo tengo más orejas que una caja de palmeritas, eh. Lo sé lo que hay, eh. Yo sé la nariz que tengo, ¿eh? Señor, yo tengo nariz para hacer la mudanza de una óptica de un viaje. Yo tengo nariz tela, ¿eh? Pero aún así, tengo parienta, tengo novia, ¿no? También es verdad que tener novia o parienta es una de las mejores cosas que le puede pasar a un hombre en esta vida, ¿vale? Pero también es verdad que ahora en enero, sobre todo ahora en enero, las mujeres cuando no tienen novio ni marido no se saben dos frases. Se echan novio o marido y se aprenden ahora en enero esas dos frases. Primera frase, ¿qué se aprenden? Escucha, el balanceo es importante. Tú sabes que ahora empiezan las rebajas, ¿no? Y así tú, ¿eh? Segunda frase, escúchame, vámonos ya, ¿no? Vámonos ya que hace frío, ¿eh? Sí, sí. Esto de las rebajas, esto de las rebajas al momento que tú ya pagas un poquito de tiempo, tú dices, pero ahora es que tú, mañana, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y tú, que me llames alguien, que me llames alguien al móvil. Pero no da igual, no te esmere porque te va a decir que la lleve al centro comercial a comprar ropa. ¿Dónde? Porque si yo soy de Alcalá de Guadaira que hay 80.000 habitantes y hay un centro comercial muy grande. No, vamos a ir de la ciudad. ¿Por qué? Porque está más lejos. Venga, vamos a ir de allí. Y vamos allí y hay algo más cruel que ella comprar ropa con la parienta. Que llega ella, venga a mí al pinkie, venga al pinkie, venga a mí al brezca, venga al brezca, venga al mango, venga al mango. Venga a la maripa a ver los zapatos, venga a la maripa a ver los zapatos. Me están chicos, ahora te ha metido un mercedito de los niños chicos, que te lo prueba todo, hija. Que qué es lo primero que hace un hombre, esta noche va a dormir aquí más de uno en el sofá. Qué es lo primero que hace un hombre, nada más que entra con su parienta en la primera tienda. No hacerse el loco, ¿eh? Miralas de pendienta. Pero esto, ¿eh? O sea que no, el mío tiene gafas, no, el tuyo también, ¿eh? Pero cuando tu parienta se ha metido ya diez veces en el pinkie, diez veces en el brezca, diez veces en el mango, diez veces en calamaripá, tú entras a la próxima tienda y en vez de mirar a las tías, lo primero que mira es a ver si hay un banquito pa' aceptar. No, no. Esperarse. Esperarse. Y ves la cara, y ves la cara de los otros chavales, el espejo del arma, el espejo del arma reflejado, tú allí, ¿eh? 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 Al chaval al lado, chaval al lado. ¿Eh? Tú allí con el bolso colgado, con el bolso colgado, ¿eh? Mentira, con el bolso colgado, tú no, tú el bolso lo coges malamente y piensas, no se vaya a creer la gente que el bolso es mío, ¿eh? Pero aquí hay una salvación para el hombre, porque tú estás allí en el blanco con tu parienta y tú has comido garbanzos a mediodía. Y tú tienes que ir a bascular. A bascular no es a pesarte, a bascular es a por derecho. Y es un momento muy delicado para decirle a tu parienta que está emocionada mirando la ropa y tú le dices a tu parienta. Y ya. Mira, Rebequita, mira, Rebequita, tranquila. Escuchame, ¿qué te va a decir? Vámonos ya que me estoy guiñando, ¿eh? Y te dice ella, y este siempre es igual, siempre es igual. ¿Cómo? ¿Siempre me cago en el blanco? ¿Qué, hombre? Y te dice ella, pues yo tengo aquí pañuelito en el bolso. Y en el centro comercial hay servicio. Que tú la miras, tú le dices, ¿tú has entrado alguna vez en el de los hombres? Te convence, te va para el servicio de los hombres que hay diez puertas. Diez puertas a las que tú llegas y haces así. Ojo, la madre que yo. ¿A que giño en el lavabo, tío? Tú al final te decides por uno, entra pa' dentro, por favor, necesito una silla pa' explicarlo bien. Una silla pa' explicarlo bien. Gracias, hombre. Yo no sé, imagínense que esto es un bate. ¿Vale? Un bate rústico. Yo no sé cómo ustedes haréis vuestras necesidades en un centro comercial, pero yo en ese bate yo no me siento, no me siento. Tengo un primo mío que me dice, no, yo pongo papelito en el bate, pero el rifle lo mete dentro, guillo, el rifle lo mete dentro, hombre. El rifle lo mete dentro. Yo. Los papelitos, los papelitos para qué valen, ¿eh? O el rifle tuyo va a rosca, ¿no? Me lo voy a quitar pa' iña. Yo. Mi manera, mi manera en un centro comercial es la posición taleguera. ¿No ha estado ninguno en el talego? Sí. ¿Ha estado usted en el talego? ¿Es usted política, señora? En la posición taleguera es la siguiente. Ponemos los dos pies encima del bate y flexionamos una mirita las piernas así. Esta es la posición taleguera, perfecta pa' leer la puerta y pa' todo. Tú estás allí preparado. Ya con esto termino. Y en el silencio del cuarto de baño, entra un tío a lavarse las manos. Tú estás allí preparado. Tú estás escuchando el tío que está afuera. Y tú sabes que tú te vas a peer fuerte. Fuerte no, a malas ideas. De esta de me he peido, ahora vengo, voy a que me cojan puntos. ¿Sabes lo que te digo? Te vas a peer. Te vas a escuchar el Eroski pero el de Bilbao. Tú estás allí así. No. No te vayas a mirar, no te vayas a mirar. Cuando te vas a peer en hacer eso de... Yo tengo unos palillos, con citas coloras. No, citas coloras no porque el que se está lavando las manos fuera te va a esperar a que salga. Y te va a decir... No veas, no suprimos. Yo no veas, yo no veas, yo no veas, tú no, niña. Así que yo creo que la solución que podemos darle es que cada vez que vayamos con nuestras parientes al centro comercial, ayúdale, busca con ella la ropa y vaya terminante. Señores, muchas gracias y encantado de verte aquí. Gracias. 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 Gracias.